Hola y bienvenido a 5 Juegazos, el programa donde recordamos un puñado de clásicos, chidillos y variados. Si eres de finales de los 80's, tal vez recuerdes el hype que hubo de repente por los ninja. El manga y anime estaba comenzando a tener su influencia en occidente, las películas de artes marciales habían tenido éxito en el público americano, y videojuegos basados en estos oscuros y misteriosos personajes no iban a tardar mucho en aparecer. ¿Y qué compañía fue quien sacó la primera Arcadia con ninjas? Zep, antes de que SNK anduviera sacando sus Neo Geos, Advance Power, no sé qué, andaba haciendo maquinitas, calando qué rollo, viendo qué pedo con el entretenimiento electrónico interactivo, Space Invaders llegó cuando fue dos años antes que esta madre, ¿Y qué tenía? Un chingo de popularidad, ganaron un madral de feria, y SNK, ah, pues vamos centrándole al mitote, ¿no? Y sacaron este juego, que, o sea, se le nota que era lo que quería hacer, ¿no? ¿Cómo funcionaba el Space Invaders? Era el tanquecito guapo, abajillo, moviéndose para los lados, disparando, solo podía disparar una bala a la vez, hasta que le pegaba a un enemigo, o se salía de la pantalla ya al... a seguirle, pues, otro disparo. SNK adaptó esa fórmula, pero en su propio mitote, Ninja. Y bueno, si eres seguidor de SNK hasta ahorita, sabes que tuvo sus personajes en el Ninjutsu, el Ninja Masters de Neo Geo, Mai Shiranui, Andy, bla, 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 bla. Pero bueno, aquí empezó el mitote. Esta maquinita parece que fue la segunda que hicieron ellos, la primera era un shooter espacial, y ya había muchos, y dijeron, ¡ay, pues a la verga, vamos a hacer al ninja! ¡Uh, yolo! Entonces, ¿de qué trata esta madre? El ninja Sasuke defiende al señor feudal de otros ninja rivales, algo así. Y bueno, estás aquí abajo, capeándote los shurikens de los batitos estos, que según la leyenda, los ninjas podían brincar de un árbol a otro como pedo y la fregada. El monito que tú cargas, ¿qué avienta? Parecen que son cuchillos o flechas o algo así. Y los ninjas te tiran shurikens derechito, en diagonal, la chingada. Y hay unos que salen, van a la orilla de la pantalla, y ahí brincan otro lado. Y hay unos que aparecen, se mueven, llegan a la orilla, y se desaparecen, y así andan. O sea, puro teletransportar, y otros, hasta que llegan hasta mero abajo, no vuelven a hacer la dinámica. El juego tiene la curiosidad de que cuando le pegas a un ninja enemigo, se cae. Y si te cae encima, te mueres a la verga. Eso se me hizo bastante interesante, o sea, es cierto. Si yo estoy aventándole cosas a huellas encima de mí, se muere, me tiene que caer encima, y si estoy yo, pues me parte la pinche madre. ¿Cuántos metros están arriba de mí, pues? El juego, o sea, hablando del impacto que tuvo, pues pasó desapercibido. Pero, la neta, sí tienen el swag del Space Invaders bien adaptado, tienen lo suficiente, o sea, le metieron la suficiente originalidad para que se saliera de lo que andaba de moda. O sea, Galaxian, Galaga, Space Wars, bla bla bla. O sea, este, pues, ya tenía mitología, un concepto chidillo y variado. Y bueno, la verdad, no lo jugué acá que digas, ¡Uh, güey, a la verga, no mames! ¡Vil adicto y lo voy a vencer y no! Pasas el primer nivel, llegas a un bonus stage y le llaman, pero en realidad es más bien como una pelea contra un jefe, y, da la casualidad, dicen por ahí, que este fue el primer jefe en la historia de los videojuegos. ¡Cómo la ves! SNK los inventó, sí, ellos son los chilos. Está este jefe que tira flamas y le ganas bien fácil, pasas a otra misión donde el patrón de los ninjas enemigos cambia, van más rápido y así. Hay otro nivel de bonus donde aparece este batito en muchos lados diferentes y está fácil, la verdad, o sea, le disparas 4 o 5 veces al que sea de estos y ya, le ganaste. Y es repetir lo mismo mil veces. Esa es la razón por la que no me llamó tanto la atención, o sea, es poner high score y ya no estamos en esos tiempos. Está bien para entretenerte un rato, pero ya que pasas el loop, o sea, ya que vuelve a repetirse, ya no creas que tiene mucho chiste, ahí está bien. Pero es una curiosidad en los anales de la historia gamer, y pues, pégale una checada. Sasuke vs Commander. SEGA es recordado por darle vida a Joe Musashi, mejor conocido como Shinobi, que no es más que otra forma de leer los kanji de ninja en el dialecto Yamato Kotoba. Pero resulta que este legendario arcade no fue el primer título de SEGA en tener un lanzador de shurikens como protagonista. Y pa' que más te guste, se trata de una heroína. Este juego, cuando salió en maquinita, se conocía como ninja, así nomás, a secas. Pero le empezaron a decir SEGA ninja por el title skin, o sea, mira cómo está, ¿no? Era un overhead shooter al estilo de Comando, que en aquel tiempo andaba agarrando swag. Ya pues, los Ikari Warriors, Guerrilla Wars, y ya empezaron a llegar varios juegillos así. Yo digo que SEGA vio cómo andaba el mitote, y dijo, hey, ¿saben qué, plebes? Vamos entrándole al business. Pero, pa' que no digan que les estamos copiando, vamos a hacerlo con la temática de los ninja. Y bueno, ¿cómo funciona? Está la morrita, tira cuchillos, salen los ninja, y sí me gustó la ambientación, el color, los gráficos, la animación y todo eso. Tiene su estilo, pues. Tiene su cierto nivel de swag. Ahora que sí se me hizo raro que la morrita tiraba cuchillos, o sea, ¿por qué no tira kunais? Pero, vas agarrando Power Ups, y ya puede tirar los shurikens, que dan bastante gandallas, le pegan un vato, lo atraviesan, y vámonos al que sigue. Y también puede hacer un jutsu, en el que se teletransporta, por así decirlo. Como se hace invisible, transparente, y así no recibe ataques enemigos. El pedo es que no puede atacar. Mientras andaba averiguando del especial ninja, yo andaba viendo con qué empezaba. O sea, se trataba de comenzar con lo más antiguo que haya, ¿no? De, ¿cuál fue el primer juego de ninjas? Me encontré el de SNK. ¿Sabes qué, güey? No le falta swag. O sea, no. Shinobi, yo digo que es el juego wow, que ya puso como que, hey, güey, vamos a hacer juego de ninja. Pero, quería hablar de uno más viejo, y el mismo Sega sacó Ninja Princess. Y dije, ah, pues vamos viendo qué trance. Este juego tuvo una conversión a la primer consola de Sega, el Sega Game 1000. Que la neta salió... Sin pena ni gloria. O sea, no la hizo contra el NES. Casi no tuvo juegos. Pero, el juego de maquinita está bastante bien hecho. Y dijeron, ¿saben qué? Ahora vamos a hacer la conversión para Master System. Ahora que, en Master System, le cambiaron la dinámica, y pusieron un vato de protagonista. Pero, sigue teniendo el título Ninja Princess. Que ya sería como... A quien debe rescatar. ¿Y por qué le habrán puesto un vato? Pues no sé, o sea, el juego estaba bien así, con una morra, pero bueno. ¡Ay no! Vamos a mercadear el Master System para los niños nomás, y la verga. ¿Quién sabe qué mentalidad te hayan tenido? Pero bueno. Este juego está muy bien hecho, pero a lo mejor le faltó tantita variedad. O sea... Está bien, empiezas yéndote para arriba, bla bla bla, matas enemigos y todo. Los ninjas enemigos pueden... hacer como camuflaje. O sea, ves una piedra y nada, que era un pinche ninja. Ves unas matas y era un ninja. O sea, llegas a una aldea agrícola. En los canales, en los laguitos, ahí están los cabrones y salen. Y siempre al final llegas con el mismo jefe, un güey que aguanta 3, 4 shurikens, con un chingo de cabrones cuidándolo, y trae una espada a su alrededor. Luego llegas al nivel de... Este. Pinche... O sea, este sí se me hizo difícil. Un scrolling en diagonal, piedras cayéndote, los enemigos salían en posiciones extrañas. Sí está bastante hardcore, la verdad. Pero... No me dio por vencer el juego. O sea... Está bien por un rato. Supongo que en la época... Sí hubiera dicho... Bueno, le voy a echar dos o tres fichas más, a ver qué pedo. Pero ahorita... O sea, hay mejores. Mucho mejores. Sí te debo decir... Que la versión de... Sega Game y la versión de Master System me entretuvieron bastante. Tiene buen reto y todo. Pero... Tampoco es... Es un juego así de que no lo puedes soltar hasta vencerlo. No. Pierdo, me devuelvo hasta el principio. Y... Ah... Pasó otra cosa. No... Le falta... No sé... O sea, no es el pinche Shock Troopers. Pinche Shock Troopers sí tiene mucho más swag. El Mercs. Me dan más ganas de vencerlo. Hay otros juegos como, no sé, Poki en Rocky. Y otros juegos... Ya hablando de... Navecitas. Bart. 1940X. Ninja Prince está muy bien. Entretiene. Pero no me engancha como para vencerlo. No... No tiene... Esa... El factor... Adictivo. Como para... Andar jugándolo de que... Ay, güey, no lo puedo soltar. Pero... Si te gustan esta clase de juegos... Y quieres ver que andaba haciendo Sega... Con... Las heroínas. O sea, no que Mrs. Pac-Man. No que Samus. Ella. Acuérdense de la Ninja Princess. Biches. Pégale una a checar. Ninja Princess. Un detalle nomás que quiero comentar. Si bien no se le puede llamar juego de video... Existió una máquina recreativa de pistola de luz... Que tenía una mansión ninja como escenario. Yo quería empezar... El especial ninja, el show Paso Pixeleado... Hablándote de lo más viejo de lo viejo. O sea, ¿te acuerdas en Paso Pixeleo 3 que empezamos con qué? Punk. Pero Punk sí era un juego de video. Antes de tener el monitor con pixeles... Bueno, eran vectores. Había máquinas de pinball. Había guacamoles. Juegos mecánicos, pues. Que funcionaban así con sensores, golpes, cosas. Bueno. Los ninjas son güeyes mecánicos que se mueven. La pistola es un sensor de iluminación que va captando a estas madres. Van brincando. Ah, de cuenta. El ninja, Sasuke vs Commander de SNK. Pero en mecánico. En pinball raro, guapo, no sé qué. No es un juego de pinball. No hay una pelotita. Pero es lo más similar a lo que lo puedo comparar para que entiendas tú, ¿no? Se ve bastante curado. Y no dudo que en aquella época la gente hubiera dicho... Ey, güey, qué pedo con esta madre. Eh, qué. A ver, a la verga. O sea, faltaba todavía para que llegara Don Punk y Space Invaders y la fregada. O sea, se la aventaron buena, ¿no? Una curiosidad en los anales de la historia gamer. ¿Conoces a Goemon? El mystical ninja, mascota de Konami, armado con su pipa dorada. El güey ha tenido una gran cantidad de juegos con su nombre. Y uno que otro, donde sale como Kameh. Yo lo conocí en el Nintendo 64 con esta aventura 3D. Que la verdad no es la mejor aventura de este personaje. Tuvo otro juego de 64, uno de sistemas portátiles, play, cuatro juegos en super, plataformeros 2D, dos en el NES. Pero su origen, ahí sí que, ¿de dónde surgió este cabrón, güey? Andaba averiguando por ahí y fue un arcade que se quedó en Japón. Está basado en un personaje del folclore japonés que comparte su nombre. Mr. Goemon. El juego es, pues sí es plataforma, pero es más bien un runner. Es lo más fácil de lo que lo puedo comparar. ¿Te acuerdas en Mario Bros los niveles en el que, a de cuenta, estás en el castillo de Bowser. Hay que ir por arriba, por el medio, por abajo. Y ahí vas sorteando peligros y la fregada. Parecido. Lo que tiene curado es el estilo gráfico. O sea, las pinches caras de los monos. El swag que le metió Konami en las animaciones. Cómo se portan y así. Y el arma que hizo el vato. O sea, pipazo en la frente. Puna la verga. Claro que también puede agarrar cositas como monedas, duraznos, chingaderas que se encuentran por ahí. Un cascabel de gato. El pinche gato. Se los avienta la chingada. Solo puede tener uno una vez. Pero se trata nomás de eso. O sea, andar corriendo. Goemon no era un ninja. Era un ratero. Pero era como un Robin Hood. O sea, le robaba a los nobles ricos que tenían a la gente en la miseria. Y repartía la lana allí entre esos compinches. El juego así que digas tú. Guau, a la verga le voy a echar un frigo de fichas. Nah. Está bien. Por un rato. Es para que sepas tú. Pinche weemon, güey. ¿Cuál fue su primer juego? Así como Mario vino de Donkey Kong. Que pues. O sea, juegas Super Mario World. Juegas Donkey Kong. Notas algo así como que muy poquito de lo que llegó a ser luego. Pero. Goemon anda igual. O sea, sí tiene. La personalidad de los juegos de Goemon. Si juega los de Super. Los de 64. ¿Ves que Konami metió la cultura japonesa? O sea, toda la leyenda. Los mitos. Los planteó en el juego de una forma bien curada. O sea, el Goemon es un universo donde todos esos cosas que vienen de hace cientos de años son reales. Pues existen. Es como, no sé, Inuyasha. Que cuando Aome viaja al pasado, todos los mitos y leyendas son neta. O sea, ¿qué pedo aquí? Bueno, Goemon por ahí la tira. O sea, todo es real. Y entonces aquí, estás viendo el pinche Zeus japonés tirándote rayitos. No tengo idea de quién es este cabrón, pero está bastante botana cómo metieron todo en un videojuego. Ahora, hablando del gameplay, el juego no es la máxima verga del universo. No es de esos juegos que no a huevo lo tengo que vencer, sino que probablemente tiene su final. Pero yo lo jugué y así de que... Ah, me mató el jefe. Lo voy a volver a jugar y matar al jefe. Y logro eso. Y ya, pues, dos, tres niveles. Llego acá a ver el cinema de Repartir la Feria. Y ya siento que es hacer lo mismo y lo mismo hasta poner High Score. No hay tanta variedad, pero... Está curado, pues, para conocerlo. Si quieres saber dónde surgió el mentado mystical ninja... O bueno, quien se transformó ya luego en lo que fue la mascota de Konami... Pégale una checada. Mr. Goemon. Si sabes que los juegos japoneses, para adaptarse a la cultura americana... Y no perturbar las jóvenes y débiles mentes de los morrillos gringos... A veces tienen que ser alterados básicamente por completo. No vayan a decir... Entonces, por el... No vaya a ser que luego no quieran adaptar el estilo de vida norteamericano... Violan brutalmente series de animación. No hombre, en el anime. Ejemplos hay hasta para tirar para arriba. En videojuegos, muchas veces dicen... Nani, pa' qué lo tratamos de introducir al mercado americano. Estos son más tacatacas que el Sushi, los Onigiris y los Sakura. Mándigos gabachos ni le van a entender. Pa' qué. Como en el caso de Goemon. O sea, ese sí. Está pasaísimo de verga cabrón adaptarlo para el mercado americano. Un detalle curioso. Realme y medio. El juego de peleas que sacaron para Super. Sí fue adaptado para América. O sea, chécate nomás lo que quieran, ¿no? Pero bueno. Vamos a hablar de otro juego. Que... Bueno, el ranme y medio, no sé. O sea, sí soy más fan de él. Pero ya le dedicaré a un especial. Ahorita quiero hablarte de un juego que yo conocí gracias a una revista de videojuegos. Y me enteré, hasta hace bien poquito. Que originalmente era otro pinche feo. Sí conoces Domino's Pizza, ¿no? ¿Sabes quién era el Noid? Sí supiste que tuvo un juego de NES. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Pues a que no me adivinas que originalmente el personaje principal era un ninja. Bueno, pues este juego, ¿de qué trata? ¿Cómo está el pedo? Está chilo, tiene suaga. Pues es el... El Jonoids. Es un plataformero 6-crawler. Aunque las batallas con los jefes ya son otro pedo RPGs con suerte. Lucky go luck. Bueno, ya. Yo lo empecé a jugar para ver qué show. La dinámica está bien pelada. El güey pues camina, brinca. Usa a su halcón como arma. Lo aviente y se le devuelve. No tiene un rango acá bien machín. Y va agarrando estos scrolls que tienen un jutsu magia o algo así. Por ejemplo, terremoto, pum. Todos se van de chingada. Como rayo o algo así. Y los va juntando para llenar tu poder mágico. Si le avientas al pajarillo este, lo deshace para que agarres... Para que cambies de arma, por así decirlo. Y si lo agarras, el pergamino completo es poder. Tardé un rato en entenderle porque está enjapo, pero bueno. El poder lo haces con abajo y el botón. Yo estaba aplastando arriba. Me acostumbré por Castlevania. Pero sí, los enemigos... Yo quería caerles encima y no se puede. Hay que tirarles el halcón. Y está facilón. Aquí me castró en la marea. Que si tocas el agua, se va tantito. Una mamada, así, blablabla. Pum, te mueres a la chingada. Aquí, donde ya estoy capturando el gameplay, ya me la sabía. Entonces, con cuidadito. Llego al final del nivel y tengo una pelea con un jefe. Y trata de... Ha de cuenta... El jefe, por random, elige un arma y sale cuánto tiene de valor de ataque. Si tú tienes un valor igual, no pasa nada. Si tú agarras un arma con valor superior, le quitas ese HP. Y si tú agarras uno con valor inferior, a ti te madrean. Y así que. Es como Yu-Gi-Oh! en ese sentido. Con los puntos de ataque y todo. Ahora que tú puedes agarrar en el mismo nivel 6-crawler que estás jugando. Cosas como... Doblete. Que el arma que elijas va a valer el poder de ataque por dos. O un escudo. O un onigiri para recuperar energía. Estas batallas... Pues, la verdad, tardan mucho. No tienen chiste. No son algo como que wow. Pero es una forma diferente de enfrentar a los enemigos. Por cierto, que el Goemon de Super, el 2, tiene algo así... Similar, pero mucho más dinámico. Aquí no, está medio... Si vences al jefe, hay un bonus... Algo. Y si no, pues pasa al siguiente nivel así como pedo. Pero si pierdes, pues sí a la verga. Bueno, el segundo nivel ya, de volada, Hielo. Ahí sí que me quedé, hey wey, tan rápido. Mario World se espera unos 4 o 5 mundos. Tú, ya a la verga que se mueran. Bueno, sí tiene mucha inercia. Mario Bros, de cuenta, estás corriendo en friega. Y te resbalas si andas en chinga. Aquí, tantito que te muevas y pum, se resiente bien feo. Pero bueno, no es tan complicado. Excepto porque los osos aguantan unos 5 putazos. Está más o menos. Tiene buen reto y eso fue lo que me mantuvo jugando hasta llegar a vencer aquí. Llega el otro jefe y lo mismo que el anterior. Llego al nivel skateboarding. Y qué pedo aquí, vamos a ver. Qué show. No creas que está tan fregón. O sea, se maneja bien. Ahora ya sí puedo aplastar a los enemigos brincándole encima. Pero la caja de colisión no me termina de convencer. O sea, el ángulo exacto donde tengo que aplastar a los cabrones. Los globos guapos. Eh. Ya que vencí este nivel, porque sí tuvo como un gap. Que dije, ah no, a huevo lo veo continuo aquí. Me gasté todos los continuos. Vencí este nivel. Y ya dije como que... Eh. Pasaría otra cosa. El juego es lo que te esperabas de la época. Hablando del NES. Eh. Pues no es lo más chingón que había. Pero tampoco está como entre lo mediocre. Lo más culero. El juego cumple con entretener. Pero, a de cuánto ahorita estoy jugando... Eh. Sonic 2. Hace como dos semanas andaba jugando el Sonic 2. Y llegué hasta el Dr. Eggman y ya me morí. En Steam ando jugando un First Person Shooter que tiene más o menos SWAG. Cuando ando con mi 3DS, pues ahí hay muchos plataformeros y así. Puzzle Games. Entonces, el Noid... O bueno. Kamen o Ninja Hanamaru. No me entretiene, no me engancha, le falla. Está bien. Que lo conozcas. Que lo cales un ratito. Que sepas qué pedo. Si lo ves barato, por ahí. Quieres aumentar tu colección. Pero, así que digas tú. No wey, juégalo ya. A ver. No. No es de esos juegos. Dentro de la librería del NES, está decente. Entonces, si te gustan los plataformeros pixeleados. Si los quieres jugar todos. Y más si son retro. Y te gusta importar. Pégale una checa. Y bueno, así como en pasado pixeleado, hablo de animes chingones. Animes que te digo tú. Ey, wey, chécatelo. O sea, bájatelo ya, wey. Búscalo ahí en internet. Averíguale. Aquí, también voy a aprovechar para mencionarte animes que no son la máxima verga del universo. Pero cumplieron con su objetivo, que fue entretenerme en vacaciones, cuando tenía un chingo de tiempo libre. Algo así. Este se llama Cagué Cara Mamor. ¿Por qué lo watché? Porque eran vacaciones largas. El Big me había pasado varios animes. Se me acabaron. El wey andaba, creo que fue la primera vez que se fue a Gringolandia. Ya no tenía quien me pasara animes. Ah, voy a averiguar. Me voy a meter en internet, a ver qué pedo. Y no sé, me dio por buscar cosas de ninjas o algo. Salió este. Ah, pues a la verga lo voy a watchar. Era cortito. Se me hace que eran 12 capítulos que ni llegaban a los 20 minutos. Era genérico, se podría decir. No está tan trama como los animes de ahorita. Sí tiene ecchi, pero no está tan pasado de verga como las mamás que veo ahorita. O sea, son sexplotation amando poder. A ver, Soki. ¿Cómo es, wey? El anime hoy en día es una mamada puñetera creada por chinos que se la jalan viendo hentai. Y su público objetivo son frikis huevones peleles a los que les hacen bullying tanto vatos como morras. Porque se la llevan fantaseando con chavitas 2D que le digan o nichan. Y tener su propio jaren conformado por su amiga de la infancia, su hermana menor, su compañera de clase plana medio marimacha, la mamá de su mejor amigo, la profe solterona, la jefa del salón que usa lentes y está chichona, el típico it's a trap, una loli y una chica gato. Y a estos vatos incapaces de entablar una conversación normal con una morra del salón, en lugar de enseñarles la realidad de las cosas, les hacen creer que el chapito, flaco, pendejo, putito, ñengo del salón que reprueba todas las materias y vale verga en todos los deportes, es un imán de morras buenas, nomás porque tiene bonitos sentimientos. Pues Shaggy Lennon tiene bonitos sentimientos y todas las morras lo batean porque aparte de feo, flaco, vago, tarugo, pusilánime, pervertido, libidinoso, falto, lucín, verbero y puñetero, dicen que es bien joto porque se la tiré de sentimental. Pero si el güey fuera protagonista de un anime, tendría más pegue que el recitó el 5000, no como en la vida real que las morras son bien machina exigentes y más si están tan buenas como estas idols kawaiis. Y el que diga que no, es puto. Así pues, son fab material descarado. Kage Karamamoru no es tan así, o sea, si tiene tantillo acá que digas tú escenas, chistes por rado, mamadillas así, cura de lo que tú esperas de un manga que lees por ahí. Esto se llama, creo que se le conoce como Vanilla o como Warmen Fuzzy, que son esos animes kawaiis para pasar un ratito y ver chingaderas. Y bueno, no es algo que yo vería ahorita. O sea, la neta, ya básicamente dejé de ver anime, tiene que ser o secuela de uno que le traía ganas o algo así para de veras guacharlo. Por ejemplo, cuando salga la siguiente temporada de Hajime no Hippo, lo voy a ver si a huevo loco. Porque Hajime no Hippo, termina un capítulo, quiero ver el que sigue, llegan al manga, ¿saben qué? Vamos a esperarnos. Pasen cinco años, es lo verga, pero nos vamos a esperar. Ya tienen material, ya lo sacan y si está chingón, así deberían ser los animes. Cuando un anime no es así, yo lo mando a la verga. Entonces, así me pongo porque ya el anime no hay, hay más cosas cuando yo quiero estar de espectador. Puedo leer manga, puedo leer cómics, puedo ver series, puedo ver pelis o puedo hacer lo que quiero, videojuegos. Entonces, ¿ahora qué? Hay veces en que estoy cansado o cuando estoy comiendo algo acá, compro mis botanas y no voy a andar con el control en la mano, quiero entretenerme viendo algo. El anime ya casi no lo agarro porque no me termina de convencer la trama de ahorita, if you know what I mean. Pero en aquellos tiempos en los que tenía mucho tiempo libre y no jugaba tanto en la compu, era muy consolero. Entonces, compraba un juego o me prestaban uno o rentaba, ya no tenía juegos nuevos, pues ¿qué voy a hacer? Y buscaba animes o así. En ese tiempo, Kage Karamamoru me salvó del aburrimiento, lo terminé, estuvo bien. Si un compa llega y me dice, hey Marte, wey, estoy aburrido en la casa, wey, ¿qué hago? Recomiéndame un anime o la chingada. O sea, cuando alguien me dice, hey wey, recomiéndame un anime, no, no le voy a decir este. Le voy a decir, no, pues, ya viste, tal lo cual que está bien mega chingón, tal lo cual que sí es una obra de arte y no pendejadas, tal lo cual que no es basura comercial. Pero, si un wey está así de que a la verga lo que caiga, ando de pinche y friki y ocioso, pues mirarte, tíngase un wey. Aclaro, anime dominguero, no tiene nada que hacer, pues pégale una chingada, muy así. Y bueno, pues, eso ha sido todo por este programa. Ahora, ¿por qué tuve que hacer algo distinto a lo que es el show estelar pasado pixeleado? Tarda un madral en hacerse. O sea, un show con un friego de swag, bien editado, dos horas, todos los segmentos, bien averiguado todo. Bueno, a veces ni me pongo a investigar tanto, sino que, checo, ¿qué pedo? Si es un juego que en su tiempo me gustó un chingo, voy y lo vuelvo a jugar. Pero si ahorita no se me hace chingo, no te hablo de él, ¿pa' qué? O hay juegos que tal vez no los terminaría ahorita, pero están muy, muy curiosos. Son algo que a la verga esto existe. O sea, cosas así. Ahora, para ser el especial ninja, o sea, sí tenía un chingo de juegos en mente. Pero, de las tortugas ninja no te voy a hablar de todos, de uno que otro. El, este, Ninja Gaiden, pues ya te hablé de él, del original. Ninja Gaiden 2 no tengo tiempo para vencerlo ahorita, se me hace muy pronto. De, así pues. Entonces me puse a averiguar y buscar y checar. Y el primer juego de ninjas que hubo lo hizo SNK. Pero el juego no está chingón. No es, no, no es como, eh, güey, vénselo, no. No, sin embargo, me parece una curiosidad que tengo que dedicarle un video. No le voy a dedicar pasado pixeleado porque, pues no, no merece estar en pasado pixeleado. Este chavo es exclusivo, nigga. Todo lo que anduve conociendo, mientras andaba investigando, buscando, checando. Saqué el pasado pixeleado Regex, un blog nomás para platicarte así nomás. Pero, pues eso no tiene chiste, güey. O sea, la neta que, o sea, ya empecé a hacer el videocast. Ya le agarré el rollo al X-Split, más o menos. Me falta un poquito. El podcast es más para conversar, o sea, coméntame y yo respondo y así. Entonces no tiene mucho sentido hablarte de estos juegos así nada más. O sea, si te hubiera hablado de estos con puro audio en un podcast, pues qué idea te queda a ti. Entonces dije, vamos a hacerlo de otra forma. Y bien, yo ya tenía una idea de... ¿Te acuerdas cómo empecé yo? El Marty Reviews. Luego, pues se me hizo un paso lógico por allá en el 2010. Hablarte de mis cinco juegos favoritos de tal género, de tal consola. Así. Como el Juanito también hablaba de... No, que el Juanito Reviews el 64, el Super el 10 y te hablaba de cinco juegos. O de un poquito más así. Pasado pixeleado era eso, una evolución de Marty's Top 5. ¿Cuál fue el primer paso pixeleado? Cinco juegos. Claro que era por generaciones y un indie. El paso pixeleado 2, lo mismo. Ya el 3, ahí sí me la quise rifar. Y además, como es un show multimedia, como mi canal es de eso, metí cosas que yo tenía planeado para el show indie y para el show freaky. Yo hice originalmente un show freaky hablando de un chojo, de un chonen, de una película anime, de un manga, de un nojin, de una animación flash. Pero ¿qué pasó? Esa madre no tuvo swag. Cuando ya andaba, o sea, grabé, vi qué pedo, y dije yo, este no es el show que yo quiero ver en la tele. Entonces agarré la sección anime y la sección manga y las metí a paso pixeleado. Y así se tuvo chiste. Ahora, el show completamente indie, Wasabi Gamer, ahí lo que falla es que el juego no es la máxima verga del universo. El juego indie que entra a paso pixeleado es porque lo vencí y lo revencí y así pues. Es un juego chingón. Y Wasabi Gamer era para que te enteraras de su existencia. Y eso pues no, mejor que el Juanito les haga un let's play, mejor que salgan en el videocast, algo así. No merecen entrar al show con swag. Pero bueno, ya tengo esta idea más o menos establecida. De hecho, esto es como un prototipo de lo que iba a ser paso pixeleado. Yo quería una pantalla green screen, yo quería cosplay, yo quería hacer un collage de juegos atrás de mí. Así pues, ahí andamos más o menos siguiendo con el show. Entonces, como paso pixeleado necesita mucho presupuesto, tarda un friego de tiempo y yo quería hablarte de estas madres. Dije yo, bueno, vamos a hacer ya esta idea que yo tenía más o menos desarrollada y puede evolucionar. Va a haber otro, así, otros cinco juegazos ninja cosa. ¿Por qué? Porque hay otros cinco juegos que no entraron a paso pixeleado y yo, pues, quiero hablar de él. Lo mismo, anime. Que no fue como un anime que a la verga, güey, míralo, pero estuvo bien. No tenía mucho de andar de friki buscando en internet, qué pedo. Y me tocó. Fue una curiosidad que te puedo platicar cómo lo acomodí con este anime y pues bueno. Entonces, si te gustó el show, si no te gustó, si le faltó SWAC, o sea, no es pasado pixeleado, pero, ¿qué tal? ¿Está bien? ¿Para seguirle? ¿O vale verga? ¿Para mandarlo a la chingada? Últimamente, el show que yo quiero ver en la tele es paso pixeleado, pero este, cuando yo miraba la tele y buscaba show de media hora, sí lo ha hecho. O sea, si este show hubiera salido cuando yo miraba Cybernet, Nintendomanía, bla, 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 a la mejoría le pego una checada. Pasó pixeleado, no es así, güey. De hecho, pasó pixeleado es más ahorita que el domingo en la mañana. Quiero ver algo que tarde buen rato y entretenerme unas dos, tres horas recordando cosas chilas. Y este, este de cinco juegazos es más show de media hora entre semana para ver acá en la noche cuando estoy cenando. Son diferentes categorías, ¿no? Lo mismo el podcast y el videocast que son cuando voy con el iPhone, acá en el metro, en el camión, para ver algo por mientras. Son diferentes cosas, ¿no? Vamos a andar siguiéndole dando, a ver qué pedo, y pues ahí estamos. Yo soy Martis Cajera, muchas gracias por verme, ya nos checamos después. ¡Al rato! ¡Ah! Y si tu sueño húmedo es ser el güey de una serie como Kagekara Mamoru, Lo más seguro es que ni la cajera del Oxxo te voltea a ver cuando te da la feria. ¡Lapio!